Tiro libre que va a lanzar Peñarol. A Zurín la bolsa para residuos con sierra fácil que resiste todo. A Zurín la bolsa que permite cerrarla y transportarla con mayor facilidad de importe. Distribuye Fabitel, Sociedad Anónima, 29-15-21-21. Si pincen, si traen, no pausot. Sobrero Automóviles, su concesionario en Montevideo. Sobrero vende, Sobrero, respalda. Servicio integral, Sayago. Cuando estamos en 11 minutos, 40 segundos. Primer tiempo, 0-0 marcadores y marco. 30.000 espectadores que están aguardando para gritar el primer gol de Peñarol. Bastante adelantado el meta de Ituro. Arco que da espaldas a la cabecera. Tiro libre que va a atuar Peñarol. Levanta sus dos brazos, Macaluzo. Detrás de Macaluzo está Viera. Junto a Viera está Salayeta. Junto a Salayeta va Sebastián Fili. Vino al centro de Salayeta, bajó hacia atrás. ¡El Japón, gol! ¡El de Peñarol! ¡De zurda, el Japón Rodríguez! ¡Qué herejía, eh! Dejarlo a Salayeta medialmente solo. ¡Posterior rebote para el Capo! ¡Tiró violento de zurda de sobrepique! ¡Ugo un roce! ¡La pelota entró! ¡Colgada del cielo! ¡Cerca el travesaño! ¡Y a los 12 minutos pasó a ganar Peñarol! ¡Colgalo! ¡Capo! ¡Colgalo! Quería ser protagonista, tenía la pelota, iba Peñarol, no encontraba los caminos para penetrar un bloque defensivo muy compacto del equipo visitante, pero la pelota parada dio la ocasión. Pivoteó Salayeta y el Japo se llenó el pie, se llenó el empeine, infló la red, la pelota parada y a los 12 minutos ya abrió el partido Peñarol. ¡Realmente un comienzo por de más auspicioso! ¡Granitol! ¡Se pinta pintar, pinta granitol! ¡Gol! El cuarto ámbito que voy a hablar con el banco de técnico de Peñarol. Al ataque va Oliveira. Puede venir una linda jugada, eh. Y Oliveira para Jonathan. Puede venir, tiró, rebota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Jonathan Rodríguez. Tira, rebota, y dura un palo. Es descolocado. Entró el vertical derecho. Gol de Jonathan Rodríguez. Que tiraba al arco en forma violenta. Y este delantero que tiene cosas distintas a las normales conductas deportivas y a listas técnicas de todos los delanteros de nuestro medio. Decreta 6 en el final. Luego tiró en forma potente. Lo ayudó el rebote. La pelota que descoloca el golquín por el duro. Con el rebote de Peter Elzalero. Y Jonathan Rodríguez. Decreta un gol que puede ser de clasificación. Peñarol 2. Wirtel Manceno. Explotó de Júmino el centenario. Un gol que demoró mucho, pero llegó. Un gol que demoró mucho, pero apareció. Un gol que demoró demasiado. Para un peñador que tiene mejores jugadores que el rival. Pero no podía plasmar en la cancha una superioridad. Aparecieron en los últimos minutos las jugadas, la intensidad y el desborde. Y apareció él. Apareció Jonathan Rodríguez. Gran y gol. Se pinta, pintar, repinta, gran y gol.